Los rayados de Monterrey tienen en la mira al zaguero de Cruz Azul. Sin embargo, la prioridad para el argentino es mantenerse en la Noria. El equipo de Monterrey está pujando por hacerse de los servicios del defensa argentino Julián Velázquez, quien, de acuerdo con fuentes consultadas por Récord, es objeto del deseo de Antonio Mohamed, quien solicitó la incorporación del argentino al que dirigió en Independiente de Avellaneda. El turco tiene la intención de habilitar al avispa como lateral, posición que jugó la temporada en la que fueron campeones de la Copa Sudamericana en 2010. Sin embargo, para el zaguero sudamericano la prioridad es arreglarse con la máquina, equipo con el que terminó por convertirse en el hombre fuerte en la defensa para Paco Gémez, lo que sería un obstáculo para los rayados que también están sujetos al pacto de caballeros.